México será el país invitado de la próxima edición de Getafe Negro, el festival de novela policíaca de Madrid creado a iniciativa del escritor Lorenzo Silva. El autor de Los Cuerpos Extraños señaló que ya ha estado hablando con la Embajada de México en España para preparar la delegación de escritores mexicanos que estarán en la decimoprimera edición de Getafe Negro, que se celebrará del 15 al 21 de octubre próximos. Pese a que ese listado aún se está concretando, adelantó que la presencia de Elmer Mendoza es un hecho. Sin embargo, agregó que se espera confirmar más nombres en estas semanas y poder tener al menos media docena de autores mexicanos. Un proyecto en el que se pretende hablar de la realidad del México actual. Cuando tú echas la mirada sobre una realidad, pues intentas mostrarla en todos sus aspectos relevantes y naturalmente hablaremos de una serie de realidades que son insoslayables. Cuando hablas de México, desde el narcotráfico hasta la connivencia o la apropiación de estructuras del Estado por parte de los criminales. Pero más allá de centrarnos siempre en ese discurso, que es como el motivo único por el que mucha gente habla de México en Europa, queremos ir a un concepto más simbólico. Hay un concepto que compartimos México y España, que es el que queremos que vertebre el festival, que es el concepto de frontera. México es un país de frontera y España es un país de frontera. Por ello, manifestó que en la decimoprimera edición de Getafe Negro se buscarán las contraposiciones entre México y España, ese eje común de ser países asomados a otra realidad. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en Madrid, Notimex. ¡Gracias!